¡Hey! ¿Qué es lo que a mi gente? Bienvenido a su canal AAA Racing Motors El día de hoy tenemos un nuevo proyecto en el canal Creo que ustedes lo están viendo atrás Vamos a darle mucha luz Este carro pertenece a mi amigo Salvador Es un Corolla 1986-87 Por ahí con un motor turbo de glanza Ya ustedes saben Una Real Movie El proyecto le estaremos haciendo unos trabajos de Chapitería O sea, de carrocería Ya que el carrito tiene varios años en el mercado Es un carrito viejo igual que el mío Y con los años se ha ido maltratando Así que vamos a darle cariño al carro Vamos a cambiar todas las chapas que estén podridas En su gran mayoría Vamos a evaluar junto con el propietario del vehículo Pero mientras tanto Le iremos cambiando varias cosas En este video Vamos a cambiar de ese proyecto Varias cosas Primero se lo quiero mostrar el proyecto Y diciéndole lo que vamos a ir haciendo con el proyecto Y recuerda Si eres de los que te gusta A ti Esto de las modificaciones de auto Este canal es para ti Así que no olvides de suscribirte Y activar la campanita de notificación Vamos allá Vamos allá ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Bien, con este proyecto haremos varios trabajos que son lo que les estaré mostrando ahora A continuación y vamos a dar una evaluada junto con ustedes a ver de qué le encontramos el carro Y con qué cosas nos topamos y ver hasta dónde el propietario del vehículo quiere llegar con el vehículo En cuanto a sus reparaciones son A mi entender, él va a trabajar completamente todo Pero hasta ahora solo tengo autorizado trabajar con unas cuantas cosas que ya se las mostraremos Bueno, una de las cosas que trabajaremos es los laterales Este carro tiene los laterales totalmente destruidos Así que haremos una sustitución completa de los laterales Eso es parte de los trabajos que tenemos con este carro Y también estos laterales de acá De la goma Esta moldura de la goma De dónde va la goma El guardalodo De acá Más también trabajarlo por dentro Sustituir esa parte de adentro Sustituir esa parte de adentro Ahí Y cambiar todo esto Esto nos implicará también resanear la parte de adentro Este efecto que hace aquí la pintura Suele ser a veces por una mala aplicación de la masilla O el ferrer, la masilla plática como ustedes lo entiendan Algún golpe que tuvo el vehículo O realmente debajo de aquí hay corrosión Me parece a mi más que otra cosa que es corrosión Lo que tenemos aquí debajo Y necesitaremos también verificar esto Para luego entonces tirar Una masillita nueva Más fina Y más delicada y más hermosa Que esta Los etribos laterales Como ustedes lo conocen Luego de sordarlos Los vamos a pintar de negro De acuerdo Seguimos por acá Acá estuve observando En esta parte de acá Que está todo corroído Que pienso No me hablaron de esta parte Pero creo que esto es una parte muy importante La cual debemos sustituir Y tengo que comunicarlo con el dueño Por acá adentro Estuve viendo Que también hay corrosión De abajo Y también esa parte Sería bueno sustituirla Me gustaría quitar el bumper completo de atrás Para ver un paneo De como se encuentra La carrocería por ahí Y me parece También me parecería También quitar los pisos Verificarlos O cuando esté en la parte de abajo Verificar las condiciones Las puertas Aunque estén así Maltratadas No las vamos a arreglar Ya que Hay cuatro puertas nuevas Se van a sustituir la puerta Por cuatro puertas nuevas O sea que eso no es El El trabajo Acá Lo mismo Sustituir el El lateral Completo Y resanear por dentro Más construir Esta parte acá Que también está Destruida De acá Me parece Me parece que adentro Allá no sé si logran Enfocarse Verse Ahí dentro También Hay corrosión Debajo Por acá Y eso también Lo estaremos Laborando Tengo que Quitar estas partes Acá Y ver en qué condición Se encuentran Lo Lo cosita esto Y esto aquí También hay que Resanearlo Completo De los dos lados Aquí también Y aquí Otra cosa De la que me habló El dueño del vehículo Son Estas picaduras Que tiene El vehículo Arriba En el techo Por donde descansa El agua Descansa A ver ahí Todo esto Todo esto Lo vamos A trabajar Junto con esta parte De por acá Y El otro lado También se encuentra De la misma Manera Por acá Ya ven Todo eso Cuando se levanta Final de cuenta Es Es por Óxido Ya les muestro Si esto Lo 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 pelamos Un poco Abajo Lo encontramos Con el óxido El óxido Es el único Que hace Que eso Se levante Porque No hicieron Un buen Resaneamiento A la hora De A la hora De Sanarlo Entonces Esto En ciertos puntos Ahí hay un hoyito En ciertos puntos Manda Soldar bien esto Rellenalo bien Pulirlo bien Darle un Un primer Bueno Que resista Y luego de eso Tirarle una masiguita Fina Que Pueda Mantener Esto Bien Otra cosa Es Esto Que está acá Estos hoyos Me parece Que ahí Estaré haciendo Sustituyendo Un pedazo De eso Sería Lo más Conveniente Hacer Un Un pedacito Nuevo Ahí Por lo menos Bueno Cuando Esté sacando El óxido Descubriéndolo Porque ahora mismo No estamos Descubriendo Cuando pase El cepillo De alambre Me dirá La gravedad De donde A donde Está el problema Y que tanto Tengo que cortar O resanear Y Bueno El proceso Irá diciendo Voy a sacar Los moldes De los estribos Para mandarlos Hacer Ya que Yo no tengo La maquinaria Con que hacer Pieza tan grande Solo puedo hacer Piezas pequeñas Y esa es una pieza Bastante larga Entonces Lo que haremos Es Sacar un molde Una moldurita Y llevarlo A una A una dobladora Aplegadora Como ustedes Entiendan En su país Y Resanear Perdón Y hacer eso Para luego Cortarlo Instalarlo Y ir viendo El proceso Entonces Vamos a eso Ahora Bien mi gente Para hacer El molde Necesitaremos Un pedacito De chapa Como esta Que tu puedas Doblar Flexiblemente Con el cual Tu hacer Y calquear La figura Y Entonces Esto Es lo que Utilizaremos Para calquear Toda esta figura Utilizaremos Un tramo Aquí Donde Puede Hacerse Cómodo Y Hacerla Completa Entonces Vamos A ver Que tal Es Undo Y Y Y Y Y la piscina que se anotan se apresina y se apresina y se apresina y se apresina con la piscina Esa sería la forma de el estribo. El estribo guarda esta forma. Aquí vamos a poner un poquito más a la derecha. Y el estribo guarda de esta forma. Si se fijan, les mostraré aquí como encaja perfectamente aquí. Ok. El estribo encaja perfecto. Esta es la forma del estribo. Se ve así el estribo. Entonces, esto lo mandaremos hacer a la dobladora para nosotros entonces instalarlo. Vamos a ver cómo se ve desde su punto de vista. Acá baja, dobla, dobla de nuevo y baja. Le cortamos un poco de excedente que tenía. Y esta es la figura. Recuerden siempre tratar de hacer la figura lo más exacta. Medir varias veces. Ya que recuerden que los errores cuestan dinero. Y luego de que esta chapa está hecha y quedó mal doblada. No hay forma. Sería volver a hacerla y no encajaría. Entonces, eso sería un dinero que perdieron. Entonces, ahora vamos a volver a guardar el carro. Y vamos a ir a la plegadora a que nos doblen esta lámina. Ok. Bueno, mi gente. Ya mandamos a doblar los estribos. Y todo. Ya me lo trajeron. Por acá hay uno. Por acá hay uno. Ya preparado. Y listo para montarse. Pero eso se cagará para otro video. Así que ya lo sabes. Si te encanta esto de las modificaciones de auto. Este canal es para ti. Así que no olvides de suscribirte. De activar la campanita de notificación. Y de compartirlo. Ya que esto nos ayuda a crecer como comunidad. Y sigue esperando más videos de este carro. Es una serie de reparación muy dura de chapa y carrocería. Te va a gustar si tú eres de la persona que quiere aprender. Y quiere lograrse la cosa por ti mismo. Ya tú sabes. Esto es AAA Racing Motors.